Cuba Información Eso es lo que nos ha dado a todos Fidel porque nos ha dado tantas cosas ha hecho tanto por la cultura lo primero es salvar la cultura una persona excepcional creo que la última vez que le vi que le vi así en persona le dije muy bajito gracias porque es mucho lo que nos ha dado y todo lo que hagamos por él es poco hemos recibido miles de llamadas correos, electrónicos, cartas yo no conocía que el telegrama existía todavía hemos recibido telegramas múltiples telegramas de todo tipo del espectro político las embajadas estaban abiertas permanentemente para recibir la firma de Libro Condolencias han venido personas con más de 90 años jóvenes, padres que dicen tengo que firmar por mi hija que no pudo venir y me pidió que tirara una foto a su firma empezaron por Bilbao Gijón, Torre la Vega Zaragoza, Barcelona Sevilla, Málaga hoy aquí en Madrid bajo la lluvia pasaban llorando diciendo consignas viejitos ancianitas que no tenían consuelo mujeres hombres en llanto niños y niñas y los jóvenes muy enardecidos ahora hay una unidad junto al pensamiento de Fidel y la revolución más fuerte que nunca equidad, justicia, paz por respeto a nuestra infancia palabras que nos alientan a desplegar nuestras alas pues estoy rindiendo un homenaje a Fidel y Fidel es el escalón más alto del género humano y estoy aquí para rendir homenaje al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo porque Cuba apoyó siempre a todos los pueblos del mundo y por eso quiero también estar aquí por otros pueblos que no pueden estar cuando todos los profetas democráticos entre comillas estaban pronosticando la caída de Fidel la caída de la revolución cubana como él consiguió aglutinar a todo un pueblo la igualdad y equidad en Cuba no se redujo a un ejercicio mecánico de distribución de ingresos fue y es el acceso igualitario a las oportunidades a la superación sin límites a la seguridad y protección ciudadanas a la liberación de la mujer el sistema que Fidel soñó y encabezó en Cuba se montó sobre el derecho universal a la salud y a la educación gratuito y de calidad cuando no era un programa popular en el mundo Fidel no murió, se multiplicó Fidel no murió, se multiplicó se multiplicó en los millones de personas que durante esta semana llenaron las calles para despedir a su líder histórico no olvido tantas cosas hemos estado en Cuba muchas veces trabajando haciendo teatro y ya estamos en las cárceles allí y en todas partes tengo que ya aprendí a leer y a escribir y a reír y a pensar tengo que como tengo la tierra tengo el mar no country no high life no tenis sino ya sino de playa en playa y ola en ola azul gigante abierto democrático en fin el mar eso es lo que que ya aprendí a pensar y a escribir y a leer y a reír los que hoy intentan explicar la trayectoria del líder cubano basado en realidades y patrones ajenos a la historia de Cuba pierden su escaso tiempo y hacen un ejercicio estéril cuyos pronósticos solo conducirán a la equivocación la mayoría de los que se han presentado en la televisión no conocen a Cuba hablan de una Cuba que no existe hablan de una historia que no es real no han podido opacar la imagen de millones de cubanos llorando a su líder desfilando pacíficamente para verlo para ver ya sea sus fotos sus cenizas acompañarlo durante toda esta semana a lo largo de la isla una revolución que hoy que más que nunca cuenta con nuestra solidaridad y con el compromiso de seguir luchando y exigiendo el fin del bloqueo genocida que jamás pudo ni podrá rendir al digno pueblo cubano me siento orgulloso de ser cubano me siento orgulloso de que ese país esa isla pequeña llamada Cuba haya soportado un gigante como Estados Unidos que sigan luchando hasta el final que quiten el bloqueo que levanten el bloqueo criminal que tienen al pueblo de Cuba esas políticas para contener el desarrollo cubano no se practicaron o practican para defender un supuesto modelo de derechos humanos superior como se pregona se hacen para recuperar a Cuba para el concierto de potencias dominantes e intereses de élite que no renuncian a controlar a la mayor de las antillas ¡Viva Cuba! ¡Fidel y el Che! ¡Viva Cuba! ¡Fidel y el Che! El referente de la lucha de la dignidad de la coherencia de eso que se dice ahora tanto esto de si se puede Fidel ya demostró que se puede y lo hace efectivo todos los días eso es Fidel y por eso estamos aquí una pieza fundamental tanto él como el pueblo de Cuba como la revolución cubana en el proceso de transformación que se está viviendo en América Latina y el Caribe que estamos convencidos y convencidas de que seguirá para adelante fortalecido ya debe estar claro y confirmado que somos millones los que no vamos a entregarnos ni a rendirnos no nos van a ganar desde un plató de televisión ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! no nos van a tumbar los columnistas de la mentira no nos van a vencer una gavilla de groseros insensibles y revanchistas no nos van a engañar aquí está Fidel con los pueblos con su pueblo y con los millones que no se dejan confundir ¡Viva Fidel! Fidel es un inmenso pueblo consciente organizado y solidario que nos enseña el camino y nos tiene a su lado debo reconocer también aquellos que han puesto en su justo lugar la figura de Fidel y que han tenido la valentía de ir contra líneas editoriales de periódicos y medios de comunicación que no son más que los que quieren derrotar a Cuba Guantanamera Fidel Fidel Guantanamera Puma socialista Guantanamera abandonamos a NTA ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Con Fidel Castro ¡Viva Fidel! ¡Viva! Les aseguro que esa bandera que hoy ustedes portan con honor y repleta esta plaza en medio de la lluvia de Madrid seguirá en alto como él la colocó y seguirá siendo de una estrella solitaria alta y digna de los cubanos ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel!